... Hay jada de COCINACI POR MI ABBA Oye Brian, su cabeza te vas a llevar la cocina para hablar un poquito por favor Digame, hoy vienen sin cobecinos No, porque no... No, 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 no... Ah, pero... el hombre de las pocas ondas Como decían el bolsillo trasero. Y dije bien bolsillo. Si, no, 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 no. Oye, en una película rusa. Perdón. En una película rusa. El hombre en el juego. En el bolsillo trasero. En una película rusa, si se lo vuelven cuando se dice en un juego, se ponen a cerrar. Si, si. 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 Si, si. Son las diferentes tonalidades del juego. Y, por supuesto, la... No, 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 no. La oscuridad y sobre todo... No, la oscuridad no. Aquí no hay nada, aquí no. Después de la luz por un rato. Ah, va. La oscuridad no es otra cosa. Esa es otra que piensa en un X. Pero yo... No, 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 no. No, 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 no No son hijos de la misma madre, uno era de Carlos Garín, el otro era Rosalín, mi consejo, si no son hijos de la misma madre era el mismo consejo, porque si no son de la misma madre, tómatelo más a pecho y tú eras más a pecho. Y aquí hay una representante de ese tipo, porque si no pagas tú. Ah, tipo que Mari trabaja para el... para el... para el... para el... para el... para el... Y te he dado para la cocina, que la demanda es... de Cádiz. ¡Ah! La demanda es de Cádiz. Sí, a la voz hay que cerrar ya. Sí. Y se movieron. No, yo tampoco. A mí me gusta que cada vez que tú vienes aquí, están escritos a mano. Por favor. Están calentitos. ¿Tú lo escribiste anoche o qué? No, 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 no. Agosto 21 por ahí. Sí. ¿Agosto 22? No, agosto no. Enero. Enero 22 y... Enero 7. Pero no tiene nada con el energismo, entonces... Ah, bueno. Sí, porque... Bueno. Los energismos tú se los den a ella para... Yo no sé la propiedad de hoy. Y aquí te van a... No sé si... No. 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 Incluso te voy al sitio donde viene el título. El segundo que no tiene nada que ver con lo que viene. Ok. Llévatelo todo. No retengas tu partida. No dejes nada que provoque tu regreso. No quiero causa aprobable para verte otra vez por aquí. Vete y no vuelvas, por favor te lo pido. Nada de falsas promesas para dobligar mi corazón. Prefiero que quieras con tus recuerdos que vivir con la lejanía que traes con tu presente. Llévatelo todo. No olvides la más mínima cosa. El querido deliente, aquella flor que robé para ti. Aquel cuadro que plasma tu más bella sonrisa. Tantas noches de rebelde. Nuestras creaciones. Cada momento construido a golpe de ternura. Todo aquello que habíamos soñado solo será el pasado de cada instante vivido. El legal de todo lo que me pudo ser. Llévatelo todo. Porque dejar algo que te recuerde es aceptar que puedo mirar. Y eso, a pesar de todo, es imposible. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Exactamente, Jenny Lane Mora, Ernesto Soler y Ariel Agual en el Desarmuelo.